¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos del Festival de Invierno 2021. Ese desafío nos dice que tengan que consumir comida en una sola partida. Y en ese video les voy a enseñar cómo hacer ese desafío. Bueno, para hacer este desafío vamos a necesitar este tipo de comida, sea el que sea. Este tipo de comida la vamos a poder conseguir de distintas maneras. La carne cuando encontramos algún animal salvaje lo matamos y cualquier tipo de vegetal lo podemos encontrar en alguna hortaliza o en cajas. Estos son el tipo de cajas que traen comida. Los vamos a encontrar en muchos lugares, gasolineras, restaurantes, bastantes lugares. El chiste es que nosotros lo rompemos y sale ahí comida. Para hacer este desafío tendremos que comer 5 cosas distintas en una sola partida. O 5 cosas, de por sí yo les recomiendo que sean distintas para que así puedan hacer el desafío. No es muy difícil y por ejemplo el lugar donde yo estoy haciendo esto es aquí, en el pueblo pesquero, pero en esta zona. Aquí vamos a tener bastantes lugares donde vamos a poder encontrar distintos tipos de alimentos. Para que podamos hacer nuestro desafío en una sola partida lo más rápido posible. Así que es la manera en la cual lo pueden hacer. Espero este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó dejen su mano de arriba y compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima y en un siguiente video. Chao, bye.